Pero que estaba diciendo cosas para los otros, yo estaba puteando el... Sí, escuché, sí, escuché. Gracias, Agri. No me gusta cuando las personas... No sé, ese tipo de cosas. Son muy... Los brasileños son muy... Sí, pero nosotros pensamos igual. Sí, pero yo no soy eso. Sí, pero nosotros pensamos. No, obvio que no. Yo no un brasileño. Eso ya sé, si no te invitamos, si no. Sí, exacto. Yo te conozco. Yo te conozco, yo te conozco por eso. Hay muchos, hay muchos brasileños que son así, hijos de puta, muchos. A mí no me gustan los brasileños. Yo soy brasileña, pero a mí no me gustan los brasileños. No, yo jodo, yo jodo. No, ya empezó el otro, ya empezó el otro. Por Dios, no se puede hablar nada como la gente con esto. Lo que te digo. Yo voy a casar con un uruguayo. Yo voy a casar con un uruguayo. Sí, claro. Vamos. Ojo, 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 que al Mata le gustan los dos lados. Si le gustan los dos lados. ¿Sabe cómo le dice al Mata? Motosierra. Motosierra le dice. Le gusta comérsela parada. ¿En serio? ¿En serio? No, eso no era. Esa es la ómnibus. Es broma, es broma. Al Mata le gusta. Le gusta que le den y que le den. Mata. ¿Cuándo vamos a Argentina? ¿Cómo vamos? Para Argentina. No, Argentina. Te quedo de bomba ahí. Y... Vamos para la, para la, para la, para la. Para la, puto. Para la. Me he tirado. Ah, puto. Hay uno ahí en A, pero sí, Franco. No hay Franco. La bomba está ganando, boludo. ¿Qué hacen todo en B? Es la parte que yo no entiendo. Agarra la bomba, al da para B. Mata. Agarra la bomba, al da para B. Al da para B. Hay uno ahí. Ah, no. Ché, Mata. Sacá esa arma. Ya fue esa arma. Te digo por la duda. La C de R4. No. No, vos sabés cuál es. La M4. Vos tenés la M4 ahí. La M4 está pegando salada. La hice él. Estás al lado, la M4. La M4. Y la otra es la... La que vos tenés, Juan. La que estás jugando vos. La ICR. La ICR. ICR es una. ICR es una. No. C de R4. No, la C de R4. La de Vinci. La... No, no. Pero... Te digo la... La nueva. La Sufusi. Que tenés poca bala. ¿Cómo es? La... La... La MAC. La MAC 10. La MAC. La MAC está salada. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién es, polo? Me olvidé cambiar la franca, polo. Acostumbrado con la franca hoy. ¿Sabes cuál está pegando en esta temporada? Pará, pará ¿Sabes cuál está pegando en esta temporada? Aunque no lo crea La pide, güey La pide, güey La porquería esa Sí, esa porquería está pegando Está salada Sí, no En esta temporada, sí Agrega la bomba que está en el arcaputo Agrega la bomba que está ahí de arriba Y plataná que el otro está en B Plataná, plataná que está en B el otro Plataná, pajero ¿Qué loco está pajero, loco? ¿Estoy diciendo plataná que está en B? No, va para ver que lo maten Sí, cállate ahí Dale, dale A ver que falta poco Falta un minuto para que se llevas Viene ahí Viene ahí Yo te dije Yo te dije Yo te dije Hay que enlazarlo Para que maten Es como yo digo, loco Si no lo enlazaron Lo matan Si no lo dicen nada No te mataná ¿Dónde está, bro? Bye, caminón ¡Ah, sí! Mira vos a la bomba es que ella nos murió boludo vamos a ver que hay un cambio de arma si tienen la bomba pero nadie viene para ver en A hay uno en B en B en B gente hay una si están en B van a plantar en B hay hay estoy disparando a este que lo no seas mal loco a ver a cualquiera loco no 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 sea pero a ver la franco bro le estoy disparando loco se le da el lujo de dispararme tranquilamente matarme lujamente se le da a donde esta boludo? me mata boludo que que es invisible el hombre loco es cualquiera en B en B está todo en B está todo en B hasta dos y uno no había dos en B dos en B había nada no abuelo nada no abuelo no sabe que si no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me deja bailar, no, Bolu! ¡Ah, no bailo, no! ¡No bailo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si, ponía para el baile, nada bolu, no me dejaba, bolu, y esta porquería que le pasa. En el agua, acá, bombe. Si, ponía para el baile, nada bolu, y esta porquería que le pasa. Ah, no seas mágico. Inimigo, amigo. Tô vendo o inimigo. Bueno, desubicado, se mata, eh. Desubicado, se mata, eh, Agri. Decime la verdad, Agri. Si yo fuera vos. Si yo fuera vos, Agri. Vos tenes que decirle, cuando vaya para Brasil, decime lo más que te boxeo. No, lo mata. Todo el niño mata. No seas malo, loco. Voy, ya por la regla de esto. Ah, no sé, si a vos te gusta, mata. Es así, loco. Yo sé que te gusto. Yo sé que lo admití. No le gusta a gente triste. No le gusta a gente triste como vos. Activo. Y potente como vos, no, vos. No seas malo. No seas malo, mata. Vas a darle vuelta, si no. No seas malo. Vamos para la A. Che, Juan. Si tienes la bomba de humo, tiras para la A ahí. No seas malo. A la izquierda, todo eso. Alguien. A, puta. A. Atrás, venemos otros. Vamos, venemos otros. Ahí es, Angri. Quédate, quédate, Angri. Está por ahí nomás van a aparecer. Ahí, ahí. Cualquiera. Pero no, vos sabés que no, nunca se escuchó No se escuchó la bomba, boludo Que estabas ativando, nunca se escuchó eso Si, nunca se escuchó Tomá que ya te tengo cala ¡Curan, curan, curan! ¡Ah, es la tierra! ¡Mira por el medio, por el medio, por el medio, por el medio! ¡Pues atrás, 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 yo no! ¡Ah, no se ha matado! ¡Vale, mata! ¡Está bajo, mata! ¡No se ha, no se ha, está puto, mata! ¡Está bajo ahí! ¡No, no, no, no te metas en lo mío, boludo! ¡Eee! Destrói el objetivo, we got the bomb ¡Cállate mi, yo le traigo cala! ¡Yo le traigo cala! ¡Lost the bomb! ¡Gracias! ¡No, no se ha matado en lo medio, no se ha matado en lo medio! ¡No, no se ha matado en lo medio! ¡Está, acá, acá va! ¡Josotros, chiques! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, puto, ojo, viene el ojo Bien ahí, Uri Plata, 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 plata na, plata na, que no pasa na Vamos, Uri Plata, 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 bien, Angri Vamos a venir por el medio Ahí está, ahí, 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 ahí Mata Bien, ahí está, ahí arriba, arriba, ahí salimos nosotros Izquierda, izquierda, uno para la izquierda Bien ahí Bien ahí Bien ahí, mata, hotel mata, hotel mata Gata ahí, gata ahí, ya te termino ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí En A En A, en A, en A, en A En la B, hay uno en B No, no, no En A, está en A Se lo vi, se lo vi, se lo vi, se lo vi Se lo vi, se lo vi, se lo vi Ah, ahí, ahí, al medio, al medio Va para ahí, para la Ahí está Juan, ahí derecho Ahí derecho Ahí derecho Agri Ahí derecho Ahí, ahí, derechiste, está En A, en A, muchacho No, no, no No, no No, no Esa, no No, no Esa es la que está en la bomba A, en A No, no No Y, ahí va igual Puto Puto Está la leche Voy para la Ahí arriba hay uno Ahí hay uno Ah, ahí arriba hay uno No, 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 si no A ver si no más está bueno Está arriba, no Está arriba no hay uno Hay uno no de arriba Ya se va a jugar por ahí Por ahí veo No 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 lo mató Se lo doy Che Juan ¿Tiene la bomba de humo? Sí, pero me tienen que pulir acá Porque si tiro la bomba uno no me puliré No, 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 si tiene bomba de humo Si Vamos a disparar Vamos a hablar El A Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, marcamelo, ahí tíramelo Ahora te lo marqué Listo Ahí Ahí arriba hay uno Va para atrás, va para atrás, fue para atrás El A El A El A Me maté El A, está todo en A ¿Qué hacen B? ¿Qué hacen todos B, boludo? Está en A, en A, en A, está todo Tampadilla, tantadilla Tampadilla Tampadilla Lo que pasa es que no jugamos Da la vuelta, Angri Da la vuelta, Angri Da la vuelta, Angri Da la vuelta por la, por usar eso Bien, igual Padrino, ahí, a la izquierda hay uno Era mi padrino Lo juegales, un tipo Lo juegales, un tipo La culpa era el mata, eh Ah, el mata El mata El mata El mata El mata Los que tienen Muy campero, muy campero, eh Muy campero Ah, lo denuncia Ah, sí, sí No sea malo, loco No usen modo hacker, boludo Si no lo denuncia No lo denuncian a todo No usen modo hacker, boludo